El séptimo sitio lo tiene el brasileño Milton Carlos, un centro delantero goleador y contundente quien llegó al Monterrey en la temporada 73-74. En su primera campaña, Milton Carlos dio muestras de su poderío ofensivo al anotar 24 goles, solo dos menos que el campeón goleador de ese torneo, el chileno Osvaldo Castro, el pata bendita. Su enorme carisma y sencillez lo convirtieron rápidamente a Milton Carlos en todo un ídolo de la afición rayada y solo le bastaron cinco años de trayectoria como delantero del Monterrey para anotar entre liga y liguilla un total de 71 goles. La sexta casilla es para el argentino Guillermo Franco, quien llegó en el año 2002 a los rayados procedentes del San Lorenzo de Almagro, de su país de origen. Franco se consolidó de inmediato como goleador en el fútbol mexicano y un año después conquistó el campeonato de liga en el torneo clausura 2003 con los rayados frente a Monarcas Morelia, en cuya final de ida se hizo presente una vez en el marcador. Su capacidad goleadora lo llevó a naturalizarse mexicano e integró a la selección nacional en las Copas Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. En la quinta posición tenemos al argentino José María Basanta, un extraordinario defensa central quien llegó a los rayados en el torneo Apertura 2008. Dueño de una gran solidez y don de mando características muy importantes en una línea defensiva, Basanta demostró rápidamente su calidad y fue titular indiscutible durante la época de grandes logros de los regios, como los títulos de liga en los torneos Apertura 2009 y Apertura 2010. El tetracampeonato de la Liga de Campeones de la CONCACAF de 2011 al 13 y 19, el torneo de Copa MX en el año 2017, los dos terceros lugares en el Mundial de Clubes de la FIFA 2012 y 2019 y ya en menor medida participó en el campeonato de liga conseguido en el torneo Apertura 2019. El cuarto lugar lo tiene el brasileño Mario de Sousa Mota Bahía, centro delantero quien llegó al Monterrey en la temporada 84-85. Su capacidad goleadora siempre estuvo de manifiesto. Durante mucho tiempo se distinguió como el máximo anotador en el historial rayado con un total de 90 goles distribuidos entre liga y liguilla. Y aunque posteriormente fue rebasado por Humberto Suazo y Rogelio Funes Mori, aún ocupa un lugar relevante entre los mejores goleadores. Bahía, un ídolo de afición regiomontana en toda la extensión de la palabra, conquistó el título de liga en el Torneo México 86 frente al Tampico Madero y ganó el torneo de Copa en la temporada 91-92 ante Cobras de Ciudad Juárez. El tercer sitio le corresponde al peruano Claudio Lostanao, un futbolista muy talentoso quien llegó próximo a cumplir los 20 años de edad al fútbol mexicano para jugar con el Monterrey en la temporada 60-61. Lostanao se desempeñaba como medio ofensivo, era excelente con el manejo de la pelota, lo conducía con una gran elegancia, con el talento necesario para habilitar al compañero mejor ubicado con largos pases que prácticamente eran medio gol. Este arquitecto de la media cancha jugó en dos diferentes etapas con los rayados, de 1960 a 65 y la segunda de 1967 hasta el 69. El segundo lugar es para el delantero argentino Rogelio Funes Mori, uno de los dos máximos goleadores en la historia del conjunto regiomontano, quien arribó para el Torneo Apertura 2015. La capacidad goleadora de Funes Mori es digna de aplauso porque en menos de cinco años y medio fueron suficientes este lapso solamente para empatar a Humberto Suazo, como los máximos anotadores en la historia de los rayados con 121 goles en todas las competencias. Funes Mori ha ganado con los rayados un campeonato de liga en el Torneo Apertura 2019, colaborando con un gol en los dos Juegos de la final contra el América y dos torneos de Copa en el Apertura 2017 frente al Pachuca y el del ejercicio 2019-20 en contra de los Xolos de Tijuana. Y el sitio de honor lo tiene el chileno Humberto El Chupete Suazo, un centro delantero que llegó al Monterrey en el Torneo Apertura 2007 proveniente del Colo Colo chileno. Tras un primer torneo sin relevancia en el clausura 2008, la situación cambió al obtener la corona de goleo individual con 13 goles. Posteriormente fue factor clave en la conquista del título de liga en el Apertura 2009 ante el Cruz Azul al anotar dos goles en el juego de ida y uno en el de vuelta. Suazo se consolidó como todo un ídolo de la afición regiomontana y un año después repitió como monarca de liga al obtener con los rayados el título del Apertura 2010 frente al Santos, donde anotó un gol en el juego de ida y dos tantos en el juego de vuelta, además de conquistar el tricampeonato consecutivo en la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2011, 12 y 13 y es el segundo máximo anotador en la historia del Monterrey con 121 goles. Así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.